¡Hey! ¿Qué tal parceros? Aquí Capitanazo y en esta ocasión soy el Capitanazo del futuro que viene a decirles que esta guía de camas está tremendísima, muy completa, me costó la verdad mucho editarla, es el primer video que tiene edición, es el primer video al que le metemos pues bastante trabajo, por lo que espero que le den un me gusta desde ya, nada más por el hecho del esfuerzo que significó y pues las ganas que tengo de que todos ustedes puedan llegar a esta cantidad de camas que tengo en este momento, ya acumulo 3.4, ya casi 3.5 MK, lo que es una muy buena cantidad de camas y si usted quiere llegar a esta cantidad de camas, quédese hasta el final del video, todo el video doy excelentes consejos y pues vamos a empezar ya, ya mismo, sin más demora. Les voy a mostrar un poco de lo que tengo acá en venta, ya se me vendieron los 10 pergaminos que tenía por 80.000 kamas y solamente faltan estos pequeños que los voy a vender día 1 y los 10 pergaminos pequeños de Intec que están a 65K, me parece un buen precio, así que sin más dilación vamos allá muchachos, espero la disfruten y muy atentos que es una guía muy muy completa. Y acá más de cuáles son las zonas en donde se pueden conseguir buenos recursos que son algo costosos, ya veremos que en esta zona las camas de jefe cocodrall llega a valer hasta 18k y se usa para varias recetas que son para los sets de los arias de años, entonces son importantes. También vamos a ir a Kitsus y vamos a ir a Dragopavos para que ustedes vean cuáles son unas de las zonas que se usan y que son más necesarias los recursos para sacar Sastre y Zapatero, entonces por estos motivos es que se venden los recursos de esta zona. En estos momentos el OSA ya va a level 126, la verdad es que va muy muy bien de level, como estoy usando la grabadora de Windows solo les voy a poder mostrar el OSA, pero voy a estar jugando con todos los PGs. Entonces hemos reunido 2.900.000 camas, en el banco tenemos al menos 100.000, o sea que ya creo que llegamos a las 3 MKs, lo que está muy bien para empezar a conseguir el set final del OSA y el set final del ENI, pues el set de pelea. Y pues tengo un set Kitsu bastante bueno, muy perfecto, pues estas dos partes están muy buenas, que me da muy buenas invocaciones y ya. Entonces le voy a decir a mi amigo que salude, que se los recomiendo también para que vayan a ARN con él, para que le hablen a Nightfire, que tiene dos Ocras y pasa muy muy rápido, no sé si él pide Cupo o si pide Drop. Preguntémosle y nos vamos a poner ya ya mismo, voy a hacer un corte en el que les voy a mostrar cuál es el resultado final de cada pelea que hagamos, vamos a pelear contra jefes Cocodril, que vamos a buscar las escamas, así que siempre siempre vamos a querer hacer reto. Ah bueno, imagínense gratis, o sea que ya saben que el server es NABUR, así que vamos allá. Bueno ya estamos a punto de terminar la pelea, vamos a ver si sacamos algo, la verdad sería un fail muy grande, ya que les voy a contar un poco acerca de lo que he hecho hoy. He intentado sacar el set del Minotauroro para el Osa, pero ha sido muy muy mal porque no hemos podido encontrar ni la de Minobola, ni el Momitauroro, ni el Momitauroro. Entonces nos hemos demorado mucho allá y hemos perdido mucho tiempo. Después fuimos a la DUNK, Kitsus, a la del Tanuku y San, y allá yo perdí en la penúltima sala, ya que solamente podían entrar cuatro personas, y me acorralaron los Kitsus y me mataron, o sea que es un fail terriblemente terrible. Y entonces llevamos mucho rápido intentando sacar algo para grabar y no hemos podido, así que Pegaso, dame la suerte. Entonces, vamos a ver si sale alguno, si vean, como les digo, casi todas las peleas salen escamas, cada una de estas escamas vale 18.000 camas. Y nos demoramos 10 minutos, o sea que en una sola pelea hemos sacado 36.000, más el resto de cosas que suman alrededor de 4kk, no sé cuánto valdrá cada cosa, pero pues ha sido bastante bien. Bueno, y la primera interrupción es para decirles que después de este video que vieron, y después de ya haber editado el video, decidí volver a Cocodriles para dropear un rato. Ya que me di cuenta que el precio de las escamas de Cocodriles eran de 5.200 cada una, y las 10 escamas de Cocodriles se vendían a 150 kk. Entonces saqué 11 escamas de Jefe Cocodriles y saqué 25 de Cocodriles normal, por lo que hice un plus de 250 kk si se llegan a vender a este precio. Entonces es una muy buena zona, se la recomiendo, eso sí, no la sobreexploten, y lo que les recomiendo verdaderamente es que si no se están vendiendo las escamas, vengan y hagan este cinturón, que ya el resto de recursos es mucho más sencillo de sacar, es el cinturón del regordete, es el cinturón que usan los aidas de daños, y por ende se vende bastante bien, se vende bastante rápido, ya que hay muchos aidas, y llega a valer hasta 87 kk. El resto de recursos se compra en el mercadillo por menos de 10 kk, y entonces se puede llegar a sacar por dos escamas que son 36.000, y cuatro de Cocodriles que son 20.000, se sumarían 56.000, y 10, 66.000, o sea un plus de 20 kk, igual este cinturón se vende muy rápido, lo pueden poner en venta en el mercadillo, y ya ven que entre SIDA y SILOMAGUEANA, iniciativa, va a ser aún mucho mucho más caro. Entonces, hasta acá este punto, espero que les haya servido, y ya vamos a seguir viendo el resto del video. Bien, en el siguiente punto, vamos a querer buscar bambutos sagrados, ya que estos bambutos, aunque sí tienen mucha vida, son fáciles de vencer, y el ámbar de cada uno se vende por hasta 20 kk, y las maderas que bota también se venden muy bien. Bien, entonces vamos a ver si tenemos suerte dropeando en este momento, así que vamos. Bueno, y también les quería mostrar que el ENI ya va a level 105, va bastante bien, y estamos buscando el set para el ENI, así que próximamente, me gustaría que me dejaran en los comentarios si les gustaría ver cómo dropeamos y crafteamos el set, o si de una vez mostramos la presentación de todo completo, así que espero sus comentarios, diciéndome cuál sería el mejor contenido que ustedes prefieren, y que podamos así satisfacer mejor las necesidades de todos. Así que vamos allá, ya les mostraré en el final de la pelea qué ha sido lo que hemos sacado, así que nos vemos más tarde, parceros. Bueno, parceros, ya estamos, que terminamos la pelea, verdaderamente son muy rápidas, ya que tiene 50% de debilidad, así que a todo, menos a neutral, entonces vean que le metemos bastante con las explosivas, entonces son muy muy fáciles de vencer, eso sí, también se puede dropear la raíz de bambuto sagrado, es mágica, entonces solo tiene 3% de posibilidad de dropeo, entonces es mucho más cara, así que también estamos apostando por este, pero más que todo, venimos por el ámbar, que tiene 30% de probabilidades de salir, así que vamos a ver si tenemos suerte, vean, como les digo, tenemos bastante suerte, no nos salió el recurso más caro, pero entonces sí nos salió un ámbar de bambuto, que son más o menos 20 cacas, entonces ya vieron que es muy muy fácil la pelea, duró 3 minutos en total, por lo que se demora muy muy poco, y vamos a la siguiente zona, que eso es en kitsus de tierra ala, así que ya nos veremos prontamente allá. Bueno parceros, el siguiente recurso que vamos a buscar van a ser pelos de kitsunere, ya que se venden bastante bien, se venden casi incluso al mismo precio de los kitsu no fuego, que en mi server están a 17kk, mientras que los pelos de kitsunere están a 15kk, entonces es verdad, vamos a capturar, porque veo la oportunidad de sacar buenas camas en arena con esto, así que vamos a ponernos la gema en el okra, en el osa, perdón. Les voy a decir algo, ustedes no pueden ver el hecho de que yo esté moviendo los otros pengues, porque estoy usando la grabadora de Windows, es lo que tiene, pero entonces el okra, quiero decirles que ya está level 147, ha subido muy rápido, como les digo, este okra está pensado para pasar el Rn y para subir, así que vamos go, vamos de una vez a coger el mop, son 170kk, pues este man está muy muy optimista, yo no creo que sean 170kk, pero sí creo que sean al menos unas 100kk si tenemos buen reto, y si sabemos pues jugar los retos en la arena, así que vamos a ver qué tal nos va en este pedazo, yo creo que vamos a hacer con ellos más cerca. Bueno, parceros, la verdad es que en la otra pelea no sacamos nada, acá les voy a dejar pues la captura de cómo terminó la pelea, y buscando otras peleas, pues ya por fin pudimos dropear en una 3 pelos, cada pelo vale 15kk, o sea que en esta sola pelea ganamos unas 45kk, y nada más duró 2 minutos, por lo que también es un muy buen método, ya saben que son como métodos de camas fáciles, y pues esta es la forma en la que yo muchas veces hago mis camas, y pues les quiero enseñar acerca de cómo la hago yo, entonces ya nos vamos a ver en la última zona, que ya van a ver cuál es, es una zona que se puede hacer peleas muy muy rápidas, y que los recursos son necesarios para aliviar algunos oficios, por lo que también se venden muy rápido, y pueden ser incluso hasta más fáciles que estas zonas, así que ya nos vemos en un momento, en la última zona muchachos, muchas gracias. Bueno parceros, aquí llega otra de las interrupciones, ya que pues los pelos de Kitsunere, estaban a 15kk, pero rápidamente bajaron hasta 7kk, ya que creo que este es el precio verdadero, digamos que si usted tiene suerte puede venderlos hasta 15kk, pero el consejo que yo les quiero dar, es que no solamente vayan por pelos de Kitsunere, sino que vayan por todo tipo de pelos, desde Kitsunai, que vale 4kk, hasta Nakawa, que vale 4kk, Nufuego, que vale 15kk, y el de Nere que está a 8kk, o 7kk. Entonces para que sepan parceros, que no solamente queremos buscar un tipo de pelo de Kitsun, sino todos los pelos de Kitsun que podamos, ya que se venden a un precio muy similar, y depende de la hora del día más que todo, el precio. Otro consejo que les quiero dar, es que vayan a la isla de Minota Aurora, y dropeen pelos de Minovillo, se dropean muy muy fácil, yo fui y dropeé 10, y acá los tengo en venta por $29,999, e incluso tengo más aquí, se los dropeé muy fácilmente con mis 3PGs, todos los recursos que les estoy diciendo, no necesita ninguno más de 100 DPP, o sea, si usted es monocuenta puede ir solo y dropearlo, entonces pues esta es la otra interrupción, así que espero que les vaya sirviendo la guía, y nos vemos más en el futuro parcero. Bueno muchachos, la siguiente zona que les recomiendo, es esta zona de Dragopavos, como pueden ver, por cada pelea se gana muy muy buena drop, cada una de estas colas valen hasta 8 cacás, y es una zona en la que puedes venir incluso siendo level 50, ya que los pavos tienen muy muy poca vida, y se puede hacer muy rápida las peleas. Les voy a mostrar otra pelea acá en vivo, para que ustedes vean lo fácil y rápido que es, no siempre todas las peleas se sacan colas, pero si la gran mayoría de peleas, hay una posibilidad grande de sacarse cola. Por ejemplo, miren esta pelea, es más, vamos a hacerla, vamos a hacerla, nos conviene hacerla, para que se den cuenta lo sencillo que es. Igual si el video queda un poquito largo, espero que no me juzguen, ya que pues quiero darles una buena guía, quiero darles algo que les pueda servir a todos, para ganar camas, no solamente a mí, ya que estos son métodos, pues a la final bastante conocidos, yo no soy el primero que está diciendo este tipo de cosas, y pues, ojalá les sirva, uff, el reto, el reto. Quién sabe si llega o no, si llega con lo que sea, su word, pero total. Bueno, igual creo que el video ya se está alargando un montón, creo que va a ser el video más largo, de todos los que he hecho, pero no importa, ya que pues espero que les sirva, si lo he repetido mucho, es porque, he hecho el video hasta como en una hora, bueno, vamos a ver, imagínense, en esta volvimos a sacar dos colas, bueno muchachos, la otra variación, que les quería decir en esa interrupción, es que con estos mismos recursos, ustedes en vez de venderlos en el mercadillo, pueden intentar craftear la capa pavo, y venderla así, crafteadita, o magueada, e incluso magueada, pues llega a valer muchas más camas, hasta 140 mil, con iniciativa, y ya con vitalidad, hasta 200 cacas, pero van a necesitar una PM, o como sombrero pavo, ya que como sombrero pavo, pues cuestan alrededor de 35 cacas, y se venden bastante bien, si están magueados, a sabiduría, y a los daños, pues es bastante óptimo, para los adidas, por lo que van a ser muy muy buscados, y por otro lado, les quería decir, de que también al mismo tiempo, los pelos de kitsu, se pueden craftear en sombreros, y estos sombreros, cuando dan más de 120 a la vitalidad, se pueden romper, para poder sacar runas de subi, que son las runas más grandes de vida, que son muy muy necesarias, se compran en todos los momentos del juego, a medida que va subiendo más, el nivel global del server, pues se van necesitando muchas más runas, subi, por lo que les recomiendo, de que, si al mismo tiempo, quieren sacar este tipo de recursos, lo hagan, ah, son Ravi, perdón, donde cada una vale, 17700, y 10 valen, 108 mil, entonces pues, tengan en cuenta esto, de que muchos de estos recursos, también sirven para, craftear objetos, que después van a poder vender como objetos, o vender como runas, cuando los rompen, así que esta es una de las interrupciones, que quería hacer, y, pues, ya vamos a ver el final de todo, cuántas camas fueron, en total que se recolectaron, y, pues, espero que les haya servido muchachos, bueno, parceros, entonces vamos a hacer la cuenta final, de cuántos son las camas, que en total se recolectaron, para, en todo este tiempo, en estas pocas peleas que hice, bueno, eh, la verdad es que, ya tenía una suma hecha, pero, gracias a que, fui hidro, pie, más escamas, y se vendieron algunos recursos, como pieles de kitsu, nere, se vendieron bastante, se tenía alrededor de 40, y se habían vendido 3 lotes, y, se vendieron también, el ámbar de bambuto sagrado, se vendió inmediatamente, rápidamente, entonces vamos a hacer la suma, con lo que tenemos en este mercadillo, más lo que hemos vendido, que han sido 36 mil camas, 36 mil, no, 44 mil camas, entonces empecemos, estas escamas, las escamas de cocodrilo, que hemos acabado, son 250 mil del tirón, vamos a contarlas ya así, y empecemos con las alas de dragopao, que son 1,500, más, eh, las 18 mil de este, de esta escama que queda volando, más 8 mil de esta cola, más 8 mil de las pieles, más, 6 mil, 900 del pelo, más, a ver, esto ya la contamos, eh, vamos a contar los, 3, escamas que tenemos volando, que son 15 mil, más 8 mil de la cola, más, 4 mil de la otra cola, más, 1,500 de la otra ala, más, 30 mil, de los pelos de mi novillo, más, más, 1,500 de la otra cola, más, 16 mil de estas dos colas, más 7 mil de este pelo, en total, sumaríamos un total de, 375 mil camas, más, las, 44 mil, que dijimos, que le íbamos a sumar, por el ámbar de bambuto, que ya se vendió, y por los tres lotes, de piel de kitsu, nere, que se han vendido, que cada uno se vendió, a 8 mil camas, suma, un total de, 419 mil, 400 camas, es decir, en todo este tiempo, y con este método, que les acabé de decir, pude lograr un total, de 420 mil camas, y en el, y en el caso tal, de que no se estén vendiendo, inmediatamente, vamos a intentar, craftear los objetos, que buscan, que se buscan, o que la gente, por los cuales, compra estos recursos, así que, hasta aquí la guía, parceros, un video largo, pero si usted llegó hasta aquí, es porque le interesa, llegar a esta cantidad de camas, tener los 3.3 mk, que tengo yo, con el ocra montado, después de haber tenido, un buen set, y pues espero, que les guste parceros, que le den me gusta, que se suscriba, que comente, que me dé sus opiniones, que me diga sus métodos, esta no va a ser la única guía, esta es la guía, para niveles entre 50 y 100, pero ya vamos a empezar, con la guía, para camas de nivel 100 a 150, en donde, pues vamos a mostrar, un poco de Bragnos Ancestral, un poco de Wabit, un poco de Moon, así que, esperen estas guías, parceros, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar en el canal, y nos vemos en la próxima, parceros, aquí Capitanazo, y espero que estén muy, muy bien.